hola hola chicos y chicas bienvenidos a este su canal de bitcoin y cripto negocios antes de iniciar con este vídeo te voy a pedir que nos regales un fuerte like no olvides suscribirte a este tu canal y también dirigirte a la campanita para que le des un clic y actives las notificaciones y te llegue toda la información de primera mano bueno para hoy 22 de junio te traemos la presentación de virtual mini infar así que te pido que te quedes hasta el final de este vídeo así que iniciamos podrás adquirir contratos de por vida de minería virtual aquí en virtual mini infar al hacer tu inversión inicial recibe gratis 100 ghs cosa de los beneficios del staking no tendrás recargos por mantenimiento y también los retiros son instantáneos nos encontramos aquí en nuestro back office y los quiero invitar a que conozcamos los bonos por referidos de aquí de virtual mini infar y para ello vamos a clicar aquí en esta opción que dice invitar a un amigo podemos observar que tenemos del primer nivel hasta el nivel número 30 pero nuestro primer nivel trata de nuestros referidos directos acá nos dicen que por nuestros referidos directos nos van a dar el 10 por ciento que quieren decir con ese 10 por ciento si nuestro invitado directo del primer nivel ingresa con un poder de giga haches por ejemplo de 10 mil giga haches a nosotros nos van a sumar a nuestro poder de potencia el 10 por ciento con relación a lo que adquiera nuestro invitado directo que haría parte de nuestro primer nivel del nivel número 2 hasta el nivel número 30 son nuestros referidos indirectos y por ello vamos a subir a recibir el 0.5 por ciento el cual se nos será sumado a nuestro poder de potencia también podemos observar aquí en la parte de abajo tenemos nuestro link de referido el cual pues podemos dar a conocer en las diferentes redes sociales para ir construyendo nuestro equipo de trabajo ahora quiero que me acompañen desde cuánto podemos invertir aquí en virtual minifar hasta qué monto así que vamos a dirigirnos aquí en la opción donde dice bui para poder conocer en la mínima inversión hasta el monto máximo que podamos adquirir desde una sola compra de un contrato bueno chicos aquí nos encontramos y podemos comprar desde 100 ghs hasta 100 mil ghs recordando una vez más que son ghs de por vida vamos a observar la compra mínima de 100 ghs está estimado de un promedio de 0.0036980 satochis o fracción de bitcoin y eso equivale a un promedio de 4 dólares y esto nos estaría generando diario 0.0000339 satochis o fracción de bitcoin te quiero decir que estamos haciendo referencia a la moneda internacional pero pero acá en virtual minifar se invierte en bitcoin y los retiros son en bitcoin puro así que la inversión mínima es de 4 dólares hasta comprar un poder de potencia de 100 mil ghs y eso nos equivaldría a en fracción de bitcoin a 0.22756800 satochis o fracción de bitcoin o representados en dólar a 2 mil 400 dólares y nos estaría generando un promedio diario un promedio diario de 0.00339400 fracción de bitcoin o satochis esto son la compra de contratos aquí en virtual minifar tú puedes comprar de una vez un contrato de 100 ghs hasta un contrato de 100 mil ghs ya depende de ti la estrategia que quieras aplicar si quieres hacer reinversión compuesta o quieres empezar a realizar retiros instantáneamente así que vamos a dirigirnos hacia la calculadora vamos a ir a esta parte que dice hell aquí en la esquina superior derecha arriba y vamos a clicar aquí donde dice profil calculator clickeamos y aquí en la calculadora nos brinda la opción de poder tener un estimado diario por ejemplo vamos a colocar lo que ya acabamos de ver ahí en la compra de contratos 100 ghs nos está generando un promedio de 0.0003339 satochis que representados en dólares equivaldría a un promedio de 0.03619 centavos de dólar vamos a hacer otra vez el procedimiento y vamos a hacerlo con el contrato más grande que son 100 mil ghs aquí está estos son 100 mil ghs lo cual nos generaría una rentabilidad diaria en bitcoin a 0.00339400 satochis que esto representado en dólares sería vamos a dirigirnos hacia pred.com y lo pegamos sería un promedio diario en dólares a 36,19 dólares bueno mis amigos esta es una breve presentación de virtual minifar no olvides que si quieres hacer parte de nuestra coalición de trabajo conformada por los diferentes youtubers como lo es ronald martin de cripto ideas como lo es pablo de bitcoin club méxico y como lo es nuestro amigo youtuber leo castillo y aquí su humilde servidor no solamente contarás con nuestros vídeos tutoriales con los trazos de teoría sino también estamos colocando a tu disposición nuestro equipo de trabajo de whatsapp nos hemos unido para trabajar juntos en este nuevo proyecto y también si ingresas con alguno de nuestros links podrás hacer parte de nuestro equipo de trabajo y trabajar de la mano con todos nosotros no siendo más nos despedimos y chao chao